Hola energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube y mi canal, soy Salvetta, estamos en casa y hoy vamos a hablar largo y tendido, como siempre hacemos, sobre de que Nike puede coger el relevo a CrossFit y hacer su propio evento deportivo. Sé que se dice Nike, pero le vamos a decir Nike, porque aquí se lleva diciendo así toda la vida. El caso, ¿qué pasaría? Voy a dejar aquí una pregunta. Si Nike decidiera crear su propia competición fitness para rivalizar con los CrossFit Games, con marcas como GoRack, Nobull y Rebook en la historia de CrossFit y el auge de otras competiciones independientes como el Wadapalooza o el Dubai Fitness Championship, es interesante pensar si Nike, una potencia en el mundo del fitness y del deporte, podría dar ese salto. El caso lo vamos a desglosar, pero antes, una cosa muy importante. Sigo trabajando con la marca de suplementación Procis, la tenéis aquí detrás, como siempre. Tenéis mil millones de cosas para elegir y en el momento de hacer este vídeo, durante todo el mes de septiembre, hay un descuentito en creatina, que es un 20% más baratillo y además podéis usar mi código, que no es otro que Salvetta. El caso yo ahí os lo dejo, espero que le deis mucho uso, os lo agradezco de corazón como siempre y tenéis además mil millones de cosas, suplementación, ropa y lo que queráis. El caso, ¿dónde lo podéis ver? Debajo de este vídeo, en la descripción. Y ya que estoy, voy a hilar un poquito más. No he señalado la camiseta porque llevo la de mi centro de entrenamiento, Time to Train. Las camisetas ya están disponibles, molan un huevo y parte del otro. Y estas semanas venideras iré poniendo más contenido, sobre todo en Instagram, contándoos un poco cómo va la reforma, cuándo hago inauguración, cuándo abro y cuándo volveremos a ver videosos en mi propio centro de entrenamiento. El caso, ¿dónde vamos? ¡Bum! ¡A Leo! Vale, vamos a ir por partes. Vamos a hablar de Nike y su presencia en el fitness. Para empezar, hay que decir que Nike no es ajena al mundo del crossfit y del fitness funcional. De hecho, Nike ha estado expandiendo su línea de productos en este sector. ¿Cómo diréis? Pues con la división de Nike Strength, que incluye todo tipo de material especializado. Discos de competición, barras, kettlebells, balones para wall balls y mucho más. Lo que queráis lo tenéis en Nike. De hecho, prácticamente tienen todo el equipo necesario para una competición del más alto nivel. Y además, ¿qué pasa? Pues que muchos atletas ya usan productos de Nike en sus entrenamientos y en competiciones. Incluso sin que sea patrocinador oficial. Entonces, la pregunta aquí es... ¿Estaría Nike posicionándose para crear su propio evento? ¿O solo estaría aprovechando la popularidad del fitness funcional sin involucrarse directamente en la organización de eventos? No sé, son ideas. Yo ahí os las lanzo. Dicho esto, vamos a hablar un poco de la historia de los sponsors en CrossFit. Para entender por qué es relevante este tema, o al menos así lo veo yo, primero deberíamos de echar un vistazo al historial de patrocinadores que ha tenido CrossFit. Antes de que GoRack se convirtiera en el main sponsor de los CrossFit Games, tuvimos a Nobull y antes que ellos a Rebook. Y cada uno de estos sponsors ha dejado huella. Pero la gente siempre ha mencionado Nike como una marca que sería la ideal para patrocinar CrossFit por su prestigio y alcance global. Sin embargo, yo tengo mis dudas sobre si Nike se metería como patrocinador oficial de los CrossFit Games. Y obviamente lo digo porque hay varias razones para esto. Primero, la marca CrossFit hoy día está pasando por un momento de incertidumbre. Con la salida de patrocinadores importantes, veas en Nobull, y una percepción de inestabilidad en el liderazgo. Recordemos lo que ocurrió hace poco con la PFAA, que tenéis un vídeo en el canal donde yo hablo de ello largo y tendido. Y os lo dejaré en la descripción para que le echéis una ojeada. Pero bueno, en resumidas cuentas, exigió, entre otros puntos, la dimisión de Dave Castro. Y además, una mayor transparencia en la organización. Y esto, queráis que no, podría alejar a una marca gigantesca como es Nike, que, llamadme loco, quizás prefiera tener un control total sobre sus eventos, en lugar de asociarse con una marca que está atravesando ahora unos momentos un poquito peliagudos. Así que, vamos a seguir avanzando. ¿Podría Nike hacer su propia competición? Si lo pensamos bien, Nike ya tiene toda la infraestructura y la influencia para llevarlo a cabo. Con Nike Strength y su amplio catálogo de productos fitness, la marca podría organizar su propio evento sin asociarse con CrossFit. De hecho, si echamos un vistazo, ya hemos visto cómo otras competiciones independientes han tomado fuerza en el panorama fitness. De hecho, la Tier Cup, el Wadapalooza, es un ejemplo de una competición que, aunque nació ligada a CrossFit, sigue su propio camino. Otras competiciones, como la Dubai Fitness Championship, también han logrado posicionarse como eventos de referencia, incluso sin el nombre de CrossFit detrás. Imaginemos, pues, que Nike decide lanzar su propio evento. Yo qué sé, me lo invento. Nike Strength Games o Nike Performance Championship. ¿Qué podría hacer que este evento fuera un éxito? Pues, por un lado, Nike podría atraer a muchísimos atletas de renombre. Tal vez, fichándolos, por ejemplo, como embajadores de la marca. Automáticamente, ese paso, simplemente ese paso, generaría un interés brutal en el evento. Así que, ¿qué aportaría Nike al mundo del fitness competitivo? Es decir, si Nike decidiera dar este paso, ¿qué podría aportar al panorama de las competiciones fitness? Nike, lo sabemos todos, tiene una capacidad financiera mucho más grande que GoRack e incluso Kenobull. ¿Esto cómo se puede traducir? Premios más altos, mejores instalaciones y una producción mediática superior. ¿Y qué podría hacer esto? Pues, atraer a un público más amplio. Dos, tecnología y marketing. La tecnología de Nike en calzado, ropa deportiva y entrenamiento, creo, sin miedo a equivocarme, que es de las más avanzadas que hay ahora mismo en el mundo, ¿eh? Imaginad una competición que se implementen innovaciones como sensores en las zapatillas. ¿Para qué? Pues para medir el rendimiento en tiempo real. Además, no me vais a negar que Nike tiene un absoluto dominio en el marketing. Lo que podría llevar este tipo de evento a una audiencia global masiva. El punto tres y más importante, atletas embajadores, como os he comentado. Ya hemos visto atletas de CrossFit compitiendo con zapatillas de Nike en los games, aunque no sean patrocinadores oficiales. Así que, si Nike lanzara su propio evento, no sería descabellado pensar que alguno de los atletas más importantes de este deporte se uniera a esta marca. Tal vez, incluso, dejando de competir en CrossFit si viene una mejor oportunidad. Pero bueno, yo creo que todo en el submundo de rosas, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué tipo de desafío se enfrentaría Nike? Vale, pues organizar una competición de este calibre implica mucho más que solo tener dinero y tecnología. Hay desafíos importantes a nivel logístico y de organización. Y sobre todo, crear un formato que realmente pueda competir de tú a tú con lo que conocemos como los CrossFit Games. Además, para Nike sería fundamental abordar uno de los temas más delicados y recientes como podría ser la seguridad de los atletas. Con los recientes problemas en CrossFit con lo sucedido con la Tardugic, sería crucial que Nike estableciera unos protocolos claros y colaborara con entidades como son la PFA para asegurar que los atletas se sientan seguros compitiendo en su evento. Aquí es donde podrían tomar ventaja sobre CrossFit aplicando los cambios que el deporte tanto necesita. Así que, vamos a hacer una pequeña reflexión final y os pregunto cosas. En resumen, todo esto, por si todavía no nos hemos dado cuenta, es especulativo. Aunque he de decir que, al menos en mi opinión personal, la idea de que Nike pueda lanzar su propia competición para mí no es tan descabellado. Tienen los recursos, el prestigio y, sobre todo, la atención de los atletas. La cuestión es si verán la oportunidad dentro de las dificultades que está atravesando CrossFit y, además, si querrán hacer esa inversión. Así que, energéticos, energéticas, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que Nike debería de meterse en las competiciones fitness creando su propio evento? ¿De ser así, de llevarse a cabo sería competencia seria de los CrossFit Games? Obviamente, espero leeros por la cajita de los comentarios, que para eso está. Esto es un tema que me lleva rondando, pues, bastante tiempo y, básicamente, quería daros mi punto de vista. Muchos habéis dicho, por activa y por pasiva, que el próximo sponsor de CrossFit sería Nike. Yo ya os he explicado por qué creo que no van por ahí los tiros. Pero, bueno, insisto, me gustaría saber vuestra opinión. El caso es un vídeo cortito, directo y al pie, por contaros un poquito más de próximos vídeos venideros. Se vienen un par de competiciones que estaremos ahí dándolo todo para traeros el mejor contenido, como siempre hago. Una es la Tier Cup, el Wadapalooza, que es en breve este mismo mes, en septiembre. Y la otra es Down Under Championship. Ya sabéis, en esta última han implementado, además de los Elite Individual, Elite por Parejas. Y por si algún casual os habéis perdido los últimos Reels que he hecho, o Shorts o TikToks, una de las parejas más top puede ser Ricky Garard con Anio Lekai. Creo que ese equipo por parejas puede dar mucho que hablar. El caso, maquinotes, espero que os hayáis gozado el videíto. Que os suscribáis si todavía no estáis suscritos a este maravilloso canal y forméis parte de esta maravillosa familia. Vamos creciendo poquito a poquito y estoy orgulloso de la comunidad que estamos creando. De verdad, moláis un huevo y parte del otro. Así que solo espero que paséis un maravilloso día. Y cuando nos vemos, nos vemos... ¡Bum! En el siguiente vídeo.